Torá Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal, un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí un día más en la Torá, un enfoque para nuestra vida cotidiana. Les mando saludos de nuevo a todos mis amigos en todos lados del mundo que me escuchan, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Perú, en Los Ángeles, en Israel, en todos lados del mundo que siempre me escuchan, mi amigo Meir, mi amigo Luis, todos, todos, todos. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Ok, el día de hoy tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar del calendario judío. Lo que es la permanencia y la renovación en el judaísmo. Todo este tema lo estoy sacando de nuestro rabino Ginzburg, de nuestro rabino Eliyahu Kituov y Itzhak Ginzburg. Con la creación del mundo, a partir del cual se cuentan los años en el judaísmo y de las diversas luminarias del cielo, el sol, la luna y las estrellas, Dios demostró su intención de que fueran los astros los que sirvieran como indicar la marcha del tiempo. Ellos iban a servir para saber cómo indicar la marcha del tiempo. Como está escrito en Bereshit, Génesis, capítulo 1, en el versículo 14. Para distinguir entre el día y la noche y que sean para señales y fechas para días y años. O sea, que iban a ser una pauta en el tiempo. Iban a ser una señal para el tiempo. La medida del tiempo, al crear el sol y la luna, Dios estableció tres unidades básicas de tiempo para toda la humanidad. ¿Cuáles son estas tres unidades básicas en el tiempo? Es el día, el mes y el año. El día y el año son determinadas por el sol. El sol se pone, sale y se pone nuevamente. Este ciclo de ocaso a ocaso es un día. La traslación de la tierra sobre su eje frente al sol. Los días son cortos en el invierno y se vuelven más largos en primavera y verano. Y vuelven a cortarse en otoño. El ciclo completo de días, largos y cortos, forman un año. Un año es el tiempo que dura la traslación de la tierra en su órbita alrededor del sol. El mes está relacionado con el ciclo de la luna desde su nacimiento que se le llama molad. Molad. Pasando por la luna llena, luego decrece hasta desaparecer antes del nuevo nacimiento, basado en la órbita de la luna en torno a la tierra. Esto se le llama molad. Además de estas tres unidades, Dios entregó al pueblo judío, al pueblo de Israel, una cuarta, que es la semana. O sea, una cuarta unidad, que es la semana. Esta unidad no depende directamente del movimiento de ningún cuerpo celeste, aunque indirectamente depende del sol, porque está conformada por siete días. El significado de la semana como una unidad de tiempo depende de la observancia del Shabbat. El Shabbat es el día séptimo, es el día sábado. Viernes en la noche comienza y termina el sábado en la noche. Que fue un signo específico del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, el pueblo judío. Los seis días de la creación culminan con el Shabbat, fijado por la Torah como un día santo y especial, que se viene cumpliendo de forma ininterrumpida a partir de la creación del mundo. En hebreo, los días de la semana reciben su nombre de acuerdo y con relación al Shabbat, al sábado. Y el domingo es Yom Rishon. Yom Rishon es el primer día con respecto al sábado. El lunes, Yom Sheini, el segundo día. Y así sucesivamente, toda la semana gira en torno al Shabbat, al sábado. Es muy interesante, si nos fijamos, ¿cómo son los días de la semana? Como dijimos, va en torno al Shabbat. Pero es Yom Rishon, Yom Sheini, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. O sea, están numerados. Yom Rishon número uno, día uno, en torno al Shabbat. Yom Shani, día segundo. Yom Shlishi, día tercero. Yom Revi, día cuarto. Yom Hamishi, día quinto. Yom Shishi, sexto. Y Yom Shabbat, el séptimo día. O sea, todos van conforme al, en torno al Shabbat, en torno al sábado, que es el séptimo día. ¿Ok? Hay varios tipos de calendario. El calendario judío es único en su género, pues tiene un carácter lunisolar, ya que la ley establece que los meses se deben fijar por el ciclo de la luna. Pero a su vez, estos deben corresponder con las estaciones del año, que son gobernadas por el sol. Esta combinación es muy importante, porque la Torah establece que Pesach, el Pascua, debe celebrarse en primavera. Shabbat, con la cosecha de verano. Y Sukkot, en otoño. Pesach, es la Pascua, que festejamos la salida de Mitzrayim de Egipto, que se debe celebrar en primavera. Shabbat, es la fiesta de las semanas, que es la fiesta de la entrega de la Torah. Esta se celebra con la cosecha del verano. Y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, que se festeja en otoño. Es importante notar que los judíos del mundo entero, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren, celebran las festividades judías de acuerdo a la rotación de las estaciones en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Independientemente de las estaciones del año, no importa donde vivan. Por ejemplo, si viven en Argentina y otros viven en México, y mientras en México hace sol y en Argentina está el invierno, no importa. Festejamos conforme la tierra de Israel. Conforme es, independientemente de la estación del año que reine en su país, a donde vivan, celebran las festividades judías de acuerdo a la rotación de las estaciones en la tierra de Israel. Este calendario se diferencia del calendario civil, o como le llaman, gregoriano, que es puramente solar. Va de acuerdo con el sol, se rige con el sol. En el cual, los meses han perdido totalmente su relación con la luna. O sea, no van de acuerdo para nada con la luna. Por lo general, los meses en este calendario no comienzan con la luna nueva. Y la duración promedio de un mes es más o menos de 30 días y medio. Un día más largo que el ciclo de la luna. Esta fue la solución dada por los romanos al problema. Renunciar al significado original del mes, como el periodo de la luna. Y en su lugar, dividir el año en 12 meses, en 12 periodos iguales aproximadamente, y llamarlo meses. En el calendario judío no se puede hacer eso. Porque Dios ordenó comenzar cada mes con la aparición de la luna nueva. O sea, que de acuerdo al calendario judío, esto no podríamos hacerlo. Porque Dios ordenó comenzar cada mes con la aparición de la luna nueva. Esto también difiere del calendario musulmán, que también es lunar. En este, los meses son de 29 más o menos a 30 días. Y cada uno comienza con la luna nueva también. Pero no tienen conexión con las estaciones. Un mes que coincide un año con el verano, puede coincidir con la primavera pocos años después. Luego con el invierno, y finalmente luego de 33 años, habrá de coincidir nuevamente con el verano. Además, para ese entonces, habrá contado 34 años en su calendario, y no 33. En el año judío tenemos lo que es el año bisiesto. Que exactamente hoy, este año, que es 2014, vamos a tener un año bisiesto. ¿Qué es un año bisiesto? El año bisiesto es un año que está conformado con 13 meses. Como el calendario judío, se deben cumplir los requerimientos de ambos calendarios, tanto el solar, como dijimos, por las festividades y por las estaciones del año, y aparte, por el lunar, es necesario equilibrarlo. Formar un equilibrio. Dado que el número de días en el año lunar es de 354 días, para hacerlo coincidir con el año solar, que tiene 365 días, que pasa, hace falta añadirle 11 días. Más o menos 11 días aproximadamente. Esta coordinación hace o posibilita la determinación de las fiestas judías en el mes y la estación adecuada que se rige por la órbita solar. Así como Hashem lo pidió en la Torá, que las fiestas deben cumplirse conforme al calendario y a su estación. Como no se puede agregar al año fragmentos de meses, o sea, pedacitos en cada mes, hay que agregarle un mes completo, ¿verdad? Entonces, debemos de esperar la acumulación de los 30 días más o menos sobrantes, para que se sume un mes completo en el año. El año en que esto ocurre está compuesto por 13 meses. Es cuando se le agrega estos pedacitos que van faltando, y se le llama el año bisiesto. Y se forma por 13 meses, y recibe el nombre de año bisiesto o Shana Meuberet. Que este año de 2014 vamos a tener dos meses de ADAR. El mes suplementario es fijo, y se llama ADAR. Que se da dos veces. ADAR-ALEF, que es el primero considerado adicional, que tiene 30 días, y ADAR-BET, que es el segundo, con 29 días. La misma cantidad que un ADAR regular. Purim, la fiesta de Purim, que ya viene, ya mero viene en estos días, bueno, va a ser el próximo mes, se celebra en el segundo ADAR, porque ahorita estamos en primero ADAR, ¿sí? Y vamos a celebrar el segundo ADAR. Lo mismo que los cumpleaños y los aniversarios de fallecimiento de las personas, el Yorkside, o los cumpleaños de las personas, o todo lo que se celebra, se celebra el segundo mes. Entonces, originalmente sucedieron en un ADAR regular. Por lo tanto, el que haya nacido en ADAR en un año regular, ya sea su bar mitzvah, o su nacimiento, o lo que sea, se va y caiga en el año bisiesto, lo va a celebrar en ADAR-Shenim, en el segundo ADAR, y no en el primero. Por lo tanto, en el año judío, hay dos clases de años, los regulares con 12 meses, y los bisiestos con 13. Ninguno es exactamente igual a un año solar. Los años regulares son de 12 meses, son más cortos, y los bisiestos son más largos, pero combinando ambos, es que se puede lograr un calendario sincronizado con el sol, a diferencia del calendario musulmán, y de igual modo, continuar la correspondencia con el ciclo de la luna, a diferencia de los meses del calendario romano. Los años bisiestos suceden cada dos o tres años, y la proporción es de siete años bisiestos por un ciclo de 19 años comunes o solares. O sea, los años bisiestos van a suceder cada dos o tres años, y más o menos es de siete años bisiestos por un ciclo de 19 años comunes, o solares, como les llamamos. Al cabo de 19 años, vuelve a coincidir a veces con la diferencia de un solo día, una fecha judía corresponde al año civil, más o menos, al calendario gregoriano. Los meses y las estaciones. Vamos a ver cómo funcionan aquí. El mes es el periodo comprendido entre la aparición de la luna nueva hasta la próxima luna. La luna toma más o menos 29 días y medio en circundar la tierra, o sea, en rodear. A veces la luna nueva aparece la noche siguiente al vigésimo noveno del día del mes, y otras a la noche siguiente del trigésimo día. Puesto que la duración promedio de un mes es de 29 días y medio más o menos, significa que aproximadamente la mitad de los meses tienen 29 días y la otra mitad 30 días. ¿Por qué? Porque son 29 días y medio, entonces 29 días y otra mitad 30. En el calendario fijo que se usa actualmente, hay 5 meses que siempre tienen 29 días. Eso se los denomina jacer. Es un mes carente. Jacer significa que algo le falta. Un mes jacer carente. Y son el mes de Tebet, el mes de Adar, el mes de Iyar, el mes de Tamuz, el mes de Elul. Esos son los meses que son jacer. y otros cinco meses que son los de 30 días que son denominados Malé. Malé significa completos porque tienen 30 días. Y estos meses son Shvat, Nisan, Sivan, Ad, Ad y Adar. Tishrei y Adar. Adar uno en un año bisiesto. Sí, porque habíamos pronunciado, me equivoqué, sí, 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 me equivoqué, sí. Adar era, es el carente cuando estamos hablando de 29 días, sí, pero cuando es el año bisiesto, el Adar uno está comprendido también en los días de 30, porque uno va a tener 29 y el otro 30. Los dos meses restantes son Heshvan y Kislev. Este tienen un carácter variable, o sea, que a veces tienen 29 y a veces tienen 30. El principio del mes se le llama Rosh Hodesh, que es Rosh, cabeza, Hodesh, mes, Rosh Hodesh, la cabeza del mes. A veces es un solo día, el mes que continúa a un mes Hacer, es el mes que no está completo de 29 días, y otras son dos, un mes que continúa a un mes de Malé, que es al que continúa de 30 días, a un mes completo. Estos días tienen un carácter especial e incluyen un oficio religioso de carácter festivo, que se le llama Rosh Hodesh y se celebra dos días. La excepción la constituye el mes de Tishrei, como el mes precedente es el con 29 días, Tishrei tendría un día en Rosh Hodesh, pero Rosh Hodesh, Tishrei es a su vez Rosh Hodesh, que es el año nuevo, y no es considerado como tal, sino como un Yom Tov, es como una fiesta, no es nada más un Rosh Hodesh, es una fiesta, es una festividad, los dos días de Rosh Hodesh, son el primero y el segundo de Tishrei, son el primero y el segundo del mes de Tishrei, que es el primer, los dos primeros días del año, si, además, cada mes antes de la luna llena, se le santifica con una plegaria que se llama Kidusha Levaná, es la tefilah de la santificación de la luna que se recita a cielo abierto en su contenido está una plegaria que alude a la promesa de renovación de la dinastía del rey David de la cual emerge la luz del Mashiach que llegue pronto en nuestros tiempos espero que más o menos esté claro lo que estamos hablando del calendario como van los meses y el rush joder y durante el curso del año a medida de que la tierra hace un círculo completo alrededor del sol diferentes grupos de estrellas se tornan ocultas cuando el sol pasa delante de ellas hay 12 grupos correspondientes a los 12 meses del año y se denominan mazalot o constelaciones o como lo llaman en todos los otros meses gregorianos y en todos los otros meses se les llama los zodiacos las estrellas zodiacales las estrellas en cada uno de ellos están dispuestas de acuerdo a un modelo distinto y tienen un nombre que está relacionado con la forma el círculo formado por los 12 mazalot es llamado elíptico o zodiac el círculo completo del sol a través de los mazalot constituye un año hay cuatro días especiales en cada año el mes largo el digo perdón el más largo el más corto y dos días en los cuales el día y la noche son iguales estos son llamados las tecufot que son tecufot comienzo de las estaciones entonces hay cuatro días especiales en cada año el más corto y el más largo y dos días en los cuales el día y la noche son iguales estas son llamadas las tecufot que son los comienzos de las estaciones como vimos el calendario judío si tiene los mazalot tiene los los signos zodiacales vamos a ver cuáles son los signos zodiacales para mencionarlos son el mes de Tishrei tiene la balanza si nos fijamos en todos los meses gregorianos los zodiacos están divididos a la mitad de un mes y la mitad del otro mes ahí nos enseña que no es correcto y quien nos enseña el secreto es el calendario judío que va regido cada mes con un símbolo Tishrei es la balanza que más o menos el motivo probable que se puso la balanza es porque la creación es juzgada al comienzo de este mes que se llaman los yamim norahim que es el día del principio del año que es rosh ashanah entonces la creación es juzgada al comienzo de este año en los yamim norahim entonces Tishrei tiene la balanza porque balancea lo bueno y lo malo luego sigue el mes de jespan que está regido por el signo de escorpión podría ser que el escorpión es tras el después de un verano tan caliente la región de israel está sedienta de agua que comienza a caer por estas fechas más o menos que es el mes del diluvio relatado en la Torah el mes de Bereshit Génesis entonces podría ser que después de un intenso calor salen los escorpiones luego sigue el mes de Kislev Kislev tiene el símbolo del arco es el recuerdo del arco iris que se manifiesta en este mes de las lluvias que fue el pacto que Hashem Dios hizo con Noé después del diluvio luego sigue el mes de Tebet que su signo es el cabrito los rebaños salen a pastar en los campos en esta época entonces ahí está el cabrito luego sigue el mes de Shvat que su signo es el balde está escrito el agua correrá de sus baldes en Bad Midbar en números 24 versículo 7 está una alusión al florecimiento y la abundancia en la naturaleza luego sigue el mes de Adar que es en el mes que estamos ahorita que son los peces el signo de peces porque en este mes abundan en las aguas los peces en esta agua en esta época igual luego sigue el mes de Nizán que es el cordero el cordero es el recuerdo al cordero sacrificado en el Pesaj en Egipto en Mitzrayim el cordero pascual que le llaman el sacrificado en Pesaj luego sigue Iyar que es el toro que por estas fechas basta astartarse en los campos el toro y exactamente en esta época fue cuando fue la entrega de la tora y fue que hicieron el becerro de oro se acuerdan entonces uno piensa piensa que es porque abundaban los toros en este momento Siband es el siguiente mes que son el símbolo los gemelos que es en conexión a las tablas gemelas entregadas en la revelación del jarsinai en el primer shabuot si luego sigue tamuz el cangrejo que se reproduce en los días de intenso calor pueden haber otros motivos yo estoy dando algunos motivos que son suposiciones de lo que podría ser probable no luego sigue av que es león leo es en el mes más oscuro del calendario se recuerda al rey de las bestias pues es el impulso animal en el humano que no ha sido trabajado lo que genera dolor y es muy triste este mes de av pero en el mes de av está tuve av que es un día muy bonito que es como el día del amor las mujeres salían a los pozos y en ese momento buscaban su pareja novio luego sigue el mes del un que es el último mes que es la virgen el signo de la virgen es el mes del arrepentimiento del retorno a la pureza a lo intocado a la virginidad a las cosas virgen santas que más podemos decir hay tantas cosas del calendario es impresionante en el jazidismo el alte rebe decía frecuentemente que cada judío debe aprender a referirse a la proporción semanal de la Torah como si esta describiera eventos presentes que le ocurren a la vida propia a uno mismo con esto uno puede estar seguro de que está viviendo con el tiempo o sea día a día vivir con la Torah con los episodios y la historia de la Torah hacerse meterse en carne propia a las historias como si lo estuviéramos viviendo en carne propia con esto uno puede estar seguro de que está viviendo con el tiempo como los judíos como la tierra de Israel el pueblo de Israel es decir el verdadero marco del tiempo de la existencia de un judío es dictado por el ciclo anual de la lectura de la Torah como así también por el de las festividades según el calendario judío vamos a ir viendo que vamos a ver aspectos interesantes pues espero verlos en algunos otros grabaciones en algunas otras clases y conferencias que pueda dar que el año judío servirán como guía para vivir con el tiempo con el sentido de un judío poniendo en una hora nuestro propio reloj interno con el pulso y el ritmo de la vida judía uno descubre la verdadera armonía entre Dios el hombre y la creación y eso vamos a ir viéndolo durante nuestros meses en el calendario judío y si nos introducimos a la porción semanal de la Torah conforme van las festividades y conforme va la historia del pueblo de Israel en Israel nos vamos a ir introduciendo y vamos a meterlos y hacerlos presente en nuestra vida propia como y así vamos a poder sentir que vamos viviendo realmente en el tiempo si la Torah escrita y la Torah oral comienzan con una apreciación diferente del significado del tiempo la primera lo hace con las palabras que es en el comienzo como dice Bereshit en el comienzo dios creó los cielos y la tierra bereshit barah el oki metashamay betarets en el comienzo dios creó los cielos y la tierra la segunda comienza en cambio con cuando recitamos el shema en la noche o sea también nos da tiempo nos da un tiempo de que debemos recitar el shema en la noche ha puso la pauta del tiempo con el sol y la luna entonces debemos recitar el shema en la noche eso es ser parte del tiempo vivimos con el tiempo por otra parte el primer precepto que se le dio a los judíos el primer precepto que se le dio a los yodín como pueblo cuando se preparaban para salir de egipto cuál fue fue la mitzvah el precepto de santificar el mes cada mes la luna nueva o sea como lo mencionamos anteriormente fue un precepto que dios dijo que debemos de ver cada mes con la luna nueva debemos de santificar cada mes la luna nueva que constituye la base del calendario judío sin esta base del calendario judío estaríamos perdidos no podríamos realizar nuestras festividades correctamente de esto podemos aprender y entender que esta habilidad de realizar correctamente la que los cálculos del tiempo es en sí mismo el poder divino que tenemos para salir de egipto esto representa todos los estados de esclavitud espiritual incluso en nuestros días cuando un judío se esfuerza en calcular el tiempo de acuerdo al calendario judío refuerza su espiritualidad refuerza su espiritualidad general consciente y mantiene esa relación entre dios y él entre su persona su espiritualidad y Hashem y recuerda cada día la creación y el estado del tiempo y vive uno diariamente con el tiempo cuando un judío se esfuerza en calcular el tiempo entonces refuerza su espiritualidad consciente el conjunto de principios según los cuales se determina el tiempo judío es llamado el secreto del y bur que significa la intercalación del más agrado y embarazo que es esto es la intercalación del mes agregado y embarazo que es esto vivir la vida de acuerdo con el calendario judío esto impregna la mente con estados elevados de conciencia judía la palabra ibur también es análogo a ibrí a hebreo es el embarazo es la intercalación del mes agregado es el agregarse a la fiesta a la conciencia espiritualidad del judaísmo a este calendario judío que refuerza la espiritualidad general consciente esto viene esto es vivir la vida de acuerdo con el calendario judío esto impregna la mente con los estados elevados de conciencia judía y esa es la palabra ibur que es ibrí también o hebreo como podrían pensar en la cabalá el embarazo ocurre cuando la idea o iluminación de hojma se ubica en el útero de binah donde se desarrolla hasta llegar a ser una estructura mental madura y en esto nace subsecuente las emociones derivadas si ay entonces dios se dirigió a dan y le dijo cuando cometió el pecado le dijo donde estas donde estas donde estas la evaluación personal de donde nos encontramos en la vida comienza determinando donde uno está en el mundo física y espiritual espiritual o sea cuando está nuestra ubicación física y la dimensión del alma nuestra ubicación espiritual donde estás si primero sabemos que día es hoy uno puede conocer y connotar su ubicación física con su ubicación espiritual así también es la ley judía cuando se interroga en forma cruzada a los testigos en casos capitales la mayoría de la pregunta del juez giran alrededor del momento en que el crimen tuvo lugar cuando fue en qué momento dónde estás en dónde estabas parado en qué momento estabas ahí ser judío significa ante todo pensar como judío está claro ser judío significa ante todo pensar como tal pensar como judío esto significa evaluar la vida y tomar decisiones desde un punto de vista judía comenzando por cómo se planifican los asuntos en la agenda personal en el calendario judío entonces y sólo entonces uno puede saber dónde está en la vida y cómo puede tener éxito en llevar uno mismo a la porción del mundo a su máxima y correcta realización y plenitud basándonos en la Torah basándonos en el comienzo con una apreciación diferente en el significado del tiempo exactamente en el pensar en el calendario en el pensar en ser judío y vivir como judío creo que por ahora en este momento vamos a dejarla aquí nos vamos a despedir después vamos a seguir hablando de los calendario judío y los meses y vamos a ir introduciéndonos en las fiestas también y vamos a irnos metiendo un poquito más profundo en las festividades en las leyes y costumbres de cada una nos vamos a meter también en el significado de cada mes con el zodíaco que mencionamos qué significa cada uno y también las letras que rigen el calendario cada mes tiene una letra cada mes tiene un símbolo cada mes tiene un número y son cosas muy lindas profundas un poquito de cabalá pero sin introducernos tan profundamente para que podamos comprenderlo un poquito bueno amigos por ahora me despido espero que hayan disfrutado este tema de los meses y el calendario judío un poquito del calendario lunar nos estamos viendo por acá para la próxima los quiero muchísimo recuerden que estamos en el mes de adar en el mes de adar debemos agregar la alegría aumentar alegría acuérdense que debemos de aumentar si en el mes de adar aumentamos la alegría les voy a leer una cosa que escribí espero que lo lo este lo hayan leído a lo mejor no les escribí en el en el grupo de amigos del judaísmo los judíos que comenzamos el mes de adar exactamente este año es año bisiesto y tenemos dos adar entonces este es el primero y segundo mes de adar festejamos el mes de purín el mes adar es el doceavo mes del calendario judío la palabra adar es afín tiene su raíz en la palabra adir que significa poderoso adar es el mes de la buena fortuna para el pueblo judío nuestros sabios dicen que adar que su mazal es fortuna es fuerte purín la festividad de adar conmemora la metamorfosis de la aparente mala fortuna de los hebreos como le pareció eso a man se acuerdan del malvado man cuando adar llega incrementamos nuestra alegría cuando adar entra debemos aumentar nuestra alegría la fiesta de purín marca el punto de máxima alegría del año entero el año judío comienza con la alegría de la redención de pesa de la pascua y concluye con la alegría de la redención de purín la alegría rompe todas las barreras la alegría de adar lo hace el mes de gestación del año siete de los diecinueve años del ciclo del calendario judío que son bisiestos se acuerdan que lo lo vimos gestando un año mes de adar adicional como lo vimos cuando hay dos adar purín celebrado en el segundo mes de ellos que es este año ok la famosa frase sobre el mes de adar es cuando comienza adar aumentamos en alegría el mes alegre del calendario es el más alegre del calendario judío este es el mes más alegre por las siguientes razones en adar amán se acuerdan de la historia de purín planeó aniquilar a todo el pueblo judío cuando su plan hizo un complemento giro se le volteó la cosa y los judíos vencieron a sus enemigos el mes se transformó de dolor a júbilo y victoria todo el mes de adar se convirtió en un epítome de la felicidad como lo demuestra la celebración de purín el día 7 del mes de adar es el cumpleaños de Moshe también nuestro maestro nuestro Moshe Rabenu y redentor él nos trajo algunos de los milagros más grandes de la historia del pueblo de Israel durante el éxodo y viajes en el desierto Moshe también nos transmitió la Torah el regalo más grande de Dios del cual traemos perfección al mundo y bendiciones a nuestras vidas el 7 de adar también es el día en que Moshe falleció muchos hombres justos fallecen en este día o fallecen el mismo día de su nacimiento esto demuestra que han vivido una vida completa en servicio de a Dios vimos que el signo zodiacal de este mes de adar es el pez porque el pez sobrevive en el agua con el agua verdad la Torah es el alimento del Yehudi así como el pez no puede sobrevivir sin agua el Yehudi tampoco puede sobrevivir sin Torah este debe mantenerse en su elemento natural que es el agua también los Yehudim debemos mantenernos en nuestro hábitat de Torah y las mitzvot para que podamos seguir existiendo así adicionalmente los peces son conocidos como su reproducción en grandes cantidades así también el pueblo de Israel debe de igual adar es un mes propicio para el pueblo Yehudi ya que nuestra posibilidad de tener éxito es muy grande en este mes además todo el mes y no solo en la primera mitad es muy apropiado para realizar casamientos o sea es bueno realizar casamientos en este mes que pasa en un año bisiesto con dos meses de adar simplemente se multiplica nuestra alegría se duplica nuestra diversión se duplica nuestra nuestro placer que alegría tener adar ojalá existiera adar durante todo el año ok amigos me despido de ustedes espero que nos acompañen siempre espero que nos escuchen siempre aquí estamos en la Torah un enfoque para la vida cotidiana escúchenos semanalmente les mando saludos a todos espero que en todas las rincones de la tierra que nos escuchan nos acompañen siempre acompáñenos en www shirleydobin.com www alia a l y a punto com punto mx en el grupo que se llama amigos del judaísmo y los judíos en facebook grupo de facebook amigos de los judíos y el judaísmo digo perdón grupo de amigos del judaísmo y los judíos y también me pueden buscar como shirleydobin rosenthal estoy para servirles me pueden marcar al 0 44 55 50 32 45 62 estoy para servirles siempre me pueden encontrar búsquenme como shirleydobin rosenthal también tengo mi página de blog que hay muchos consejos para la vida es shirleydobin.blogspot.com hasta la próxima los quiero mucho les mando muchos abrazos bye bye espero hayan disfrutado de nuestras músicas y nuestras canciones los dejo con una música en idish espero la disfruten gracias hasta la próxima nos estamos viendo chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!